A las 12.30 horas de este viernes, el gobernador electo de Alto Paraná, Roberto González Váezquen, la futura ministra de Trabajo, Carla Basigalupo y Felipe Salomón, futuro ministro de la Juventud del Gobierno de Mario Abdo Benítez, visitaron las sedes del Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP en esta región. Acompañaron directores de dicha cartera de Estado y miembros del gabinete del nuevo gobernador esteño. Todas las sedes del SNPP deben tener apoyo oficial para que nuestros pobladores se capaciten y tengan oficios. Para bien de sus familias y de la patria, aseguró González Váezquen. Tanto Basigalupo como Salomón aseguraron que pondrán el mejor de sus esfuerzos para cooperar y hacer posible este propósito, formar en oficios a la mayor cantidad de jóvenes en el este del Paraguay. Estamos ocultando, estamos haciendo un relevamiento de los datos, vamos a terminar con un seminario, un workshop con los empresarios, queremos saber cuáles son los cursos que hoy día tenemos que implementar, cuáles son las mallas curriculares que dentro del Servicio Nacional de Promoción Profesional vamos a estar haciendo. Al mismo tiempo, la gente de la Secretaría de la Juventud, el primer empleo. De tal forma que podamos coayugar, tanto en las gobernaciones, con las intendencias, y a partir de ahí proponer políticas públicas que tengan un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del alto plano. Y sobre todo apuntando a ese sector joven que en este momento necesita. Al mismo tiempo, la señora Liz Kramer va a venir la próxima semana, generar 5.000 puestos de empleo dentro del departamento. Tenemos una plataforma muy interesante que está dejando a este gobierno que se va a nivel tributario, de secciones, y creemos que con la sinergia de todos los actores, porque queremos también conectar por primera vez a todos, la ITPUI Nacional, la Gobernación, la Municipalidad, toda la Secretaría del Estado, plantear este tipo de trabajo en forma conjunta que queremos implementar en el gobierno de Mario Aldo Benítez.